Entonces, ¿sí? ¡Sí! Pues vámonos a las jornadas de los niños por la paz y el desarrollo. Cine, teatro, conciertos, pintura y todas las actividades infantiles. Abrir, mesa de los niños. Las jornadas son tuyas. Pregunta en tu delegación o acude a la unidad de promoción voluntaria más cercana. ¡Va a estar el último!